Ya estamos en el sector de Tate, donde ha ocurrido este accidente. Aquí hay un vehículo de placa de rodaje F3193. En estas condiciones ha quedado este vehículo. Ya está la Policía Nacional. Podemos observar este otro vehículo precisamente en esta zona. De la Panamericana. Gran cantidad de vehículos varados se encuentran. Así está este otro vehículo que podemos observar de transportes Sanky. De placa de rodaje ABG 914. Ya está incluso un vehículo para poder remolcar. Y los vehículos han empezado a circular.